AQUÍ EN EL ESTADO AZTECA, EN EL AÑO DEL CENTENARIO, FÉLIX FERNÁNDEZ, UNA NOCHE REDONDA, QUÉ MANERA DE DESPEDIRSE DE LA AFICIÓN, TRES GOLES, Y ESO EVIDENTEMENTE TERMINA POR MARCAR A CUALQUIER JUGADOR. SÍ, UN PENAL BIEN EJECUTADO, UN ANTICIPO, UN CABEZAZO EXTRAORDINARIO EN UNA PELOTA PARADA, Y DESPUÉS EL TERCER GOL UN REGALO Y DEFINE PERALTA COMO LO SABE HACER, Y ESO LE DA CONFIANZA Y LE DA PRESENCIA PARA AYUDAR A LA SELECCIÓN OLÍMPICA PARA VER SI REPETIMOS EL ORO. SÍ, DE ACUERDO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO INDIVIDUAL DE ORIBE PERALTA, FÉLIX FERNÁNDEZ, LA REALIDAD ES QUE AMÉRICA ES SUPERIOR A TOLUCA EN EL BALANCE DE LOS 90 MINUTOS. SÍ, ELGAR, Y CON CINCO AUCENCIAS, MOISÉS, GOL, ZAMUDIO, ARROYO, OSVALDITO MARTINEZ QUE ESTABA CUMPRIENDO SU SEGUNDO PARTIDO DE SUSPENSIÓN, CINCO AUCENCIAS QUE SON, UNO PENSARÍA QUE LE PUEDÍAN PENSAR MUCHO A LA AMÉRICA, SIN EMBARGO EN EL TERRENO DE JUEGO NO SE VIERON, ME PARECE QUE TOLUCA TERMINA PERDIENDO EL PARTIDO A PARTIR DEL MINUTO 65, CUANDO VIENE ESA FALLA QUE ESTAMOS VIENDO EN ESTE MOMENTO DEL ARQUERO CENTENO, AHÍ YA NO PUEDE, NO PUEDE REPONERSE. ANTES DE ESO, ESTABA COMPITIENDO, PRIMERO CON TOLUCA, EL AMÉRICA INICIÓN COMO TITULAR, DESPUÉS CON EDY BRAN VILLA, PARECÍA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PODÍA EMPATAR EL CUADRO DE TOLUCA, YA CUANDO LLEGA EL TERCER GOL, FUE MUY LARGA LA VETA. EL AMÉRICA INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO COMO TERMINÓ EL PRIMERO, TÚ HABLABAS DE LA USENCIA QUE TIENE, LA MAYORÍA SON DEFENSORES, SALVO ARROYO, LA MAYORÍA SON DEFENSORES Y LOS CHICOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO, PERO ES SALIDA, LA MAYORÍA SON DEFENSORES, ES UN TIPO CONTENCIÓN Y EL AMÉRICA TIENE UN PLANTEL MUY BASTO, MUY RICO, O sea, TIENE 12 MUCHACHOS NO NACIDOS EN MÉXICO QUE MARCAN LA DIFERENCIA, PORQUE SI NO TIENEN ESA CATEGORÍA DE GRANDE FIGURA, PERO TIENEN AÚN RUBEN SAMBUEZA QUE MARCAN DIFERENCIA. ES UN INICIO SOÑADO PARA EL AMÉRICA, DOS PARTIDOS, DOS VICTORIAS, Y ADEMÁS LAS DOS ME PARECE CON CIERTA CATEGORÍA, CON CIERTA DEFENSORES. ESO POR SUPUESTO QUE LE DA MUCHA CONFIANZA AL GRUPO Y EL CUERPO TÉCNICO PARA DARLE CREDIBILIDAD AL PROYECTO, NO? DE QUE LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO Y LO QUE SE ESTÁ APOSTANDO ESTÁ RINDIENDO RESULTADOS, ESTÁ RINDIENDO FRUTOS. Y DEL OTRO LADO, DEL EQUIPO DE LOS DIALOS ROJOS DEL TOLUCA, MUCHÍSIMO POR TRABAJAR. HA SIDO UNA SEMANA FRANCAMENTE MALA, FRANCAMENTE PREOCUPANTE. JORNADA 1 NO PIERDEN, ES DIFERENTES DE LOS DIFERENTES EN COPA Y HOY LES PASAN POR ENCIMA EN UN BUEN LAPSO DE PARTIDO. SÍ, HACE TRES MODIFICACIONES CRISTANTE EN RELACIÓN AL PRIMER PARTIDO CONTRA EL ATLAS, ENTRA GENTE COMO GERARDO RODRÍGUEZ, ENTRA MAI CON LATE TAMBIÉN, ENTRA JERRI FLORES, SALIÓ, TIENE QUE HACER MUCHAS MODIFICACIONES. GONZÁLEZ PASA DE LA ALIENACIÓN IDEAL Y HOY SE NOTÓ. VAMOS DE REGRESO AL ESTUDIO, CONDE RAMSÉS. EDGAR, QUERÍAMOS PREGUNTAR QUÉ TANTO LE PUEDE LLEGAR A PESAR A AMÉRICA LA AUCENCIA DE SU GOLEADOR, ORIBEL CEPILLO PERALTA QUE SE VA CON LA SELECCIÓN A LOS JUEGOS OLÍMPICOS. MAESTRO, SE LA DEJO. ¿CREO QUE ESO ESTÁN BUENO, CREO QUE PARA NADA. PARA NADA, O SEA AMÉRICA Tiene ROMERO, TIENE UNA CHICO VINERA QUE JUEGA MUY BIEN EN LA SUB 20, TIENE JUGADORES DE GRAN CALIDAD, Y NO SOLO PARA JUGAR CON UN PUNTA COMO REFERENTE EN ATAQUE, SINO JUGAR POR FUERA PARA QUE TERMINEMOS POR DENTRO. O SEA, YO CREO QUE AMÉRICA PERALTA, MUCHAS VECES NO HA DEPENDIDO DE PERALTA Y MUCHAS VECES HA DEPENDIDO DEL TRABAJO QUE HACEN EN EQUIPO. EL ÚNICO TEMA QUE ME PARECE LOS DELANTEROS SON DE MOMENTOS Y HOY EL MOMENTO CON EL CUAL SE ESTá DESPIDIENDO ORIBE NO ES EQUIPARABLE CON NINGUNO, O sea, POR MÁS QUE HAYA OPCIONES Y QUE SEPAMOS. EL CHICO ROMERO LO QUE HAYA ENTROY HIZO UN GOLAZE. EL ÚNICO TEMA ES QUE HOY ORIBE DEJA EL HISTÓN ALTO. EL TERCER GOL ES UN REGALO. SIN QUITARLE EL MÉRITO A SÍ, DESDE LUEGO. NADA MÁS. TAMBIÉN NOS DEMOSTRÓ QUE ES CAPAZ DE JUGAR Y CUBRIR ESA POSICIÓN. TENRÁ QUE HACERLO DE INICIO. Y CON LA RESPONSABILIDAD. O SEA PORQUE SI HABLAMOS, SI YO PUEDO HABLAR COMO TÉCNICO, TE DIGO EL PENAL ESTA MARTÍNE. EL SEGUNDO GOL SI ROMERO TAMBIÉN LO ANTICIPA PORQUE ES UN GRAN DELANTERO. Y EL TERCER GOL ES UN REGALO. SIN QUITARLE EL MÉRITO A ORIBE QUE ES UN TERRIBLE Y GRAN JUGADOR. PERO AMÉRICA TIENE JUGADORES PARA TIRAR PARA ARRIBA. O SEA AMÉRICA NO SE BASA EN UN SOLO JUGADOR. CUANDO EL PEOR MOMENTO DE AMÉRICA SEA AMÉRICA EN ESTE PARTIDO RUBEN ZAMBUESA LO SACÓ A FLOTE. METIÓ 2-3 PELOTAZO DE GOL QUE PERALTA LA FALLÓ AHÍ ENCIMA DE GOL. PARA REGRESAR AL ESTUDIO, PARA CERRAR CON EL ANÁLISIS, UNA RAPIDITA, MAESTRO. LIGA, COPA, MUNDIAL DE CLUBES. EN EL TORNADO DEL CENTENARIO, AMÉRICA VA A GANAR ALGO DE LO QUE HAS VISTO. AMÉRICA SE MOLESTAN. AMÉRICA TIENE QUE GANAR TODO. ESCUCHAME UNA COSA. AMÉRICA ESTÁ HECHO PARA SER CAMPEÓN. AMÉRICA NO ESTÁ HECHO PARA ¿CREE QUE VA A GANAR UNO DE LOS TRES? TIENE QUE. Y LO VE CON PASTA DE CAMPEÓN. AMÉRICA TIENE QUE GANAR. PUNTO.